Un, dos, un, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos. Un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Pero ¿qué hace este indécil? Pero ¿por qué con Monchito y Macario no hace estas gilipolleces y yo le tengo que aguantar? Que es que me hincha las narices Que estoy que reviento Estése quieto, gilipollas Pero si resopla que parece que le van a violar Al indécil este Si no hay quien le dé una chuchón ¿Pero qué hace? ¿Va a parir o qué? Es que he tenido mucha prisa Y no he podido hacer mis ejercicios, ¿sabes? Y no le puedo hacer mucho caso ¿Pero qué ejercicios? Ay Me falta todavía cinco minutos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Un, dos, tres, cuatro, cinco Mira, ya tira de roto y todo Solo le falta el encerro, al desgracia Ay, esto es buenísimo para cervicales ¿Para qué? Para cervicales Haga usted algo con la pierna Déjeme, déjeme la pierna, hombre Te joroba, casi me hueva el tío Rocky Ring Como empiece con lo del Rocky Ring Le meto un picotazo en el hígado Y le saco aquí lo que no tiene, desgraciado A que me ve usted que soy todo un deportista Yo estoy, tengo el cuerpo, yo he hecho para el deporte Yo solo le veo la posibilidad de hacer de árbitro ¿Por qué? Porque no le veo válido ni el silbato Pero ah, yo realmente, fijaros qué agilidad Esto no es fácil de hacer, ¿eh? Porque es un movimiento de karate Tenga usted cuidado, no haga ese esfuerzo Y hagamos aquí una marranada, oiga Rocky Ferrer, dígame usted que yo estoy hecho para el deporte Si es que con lo que yo me esfuerzo Hombre, si está usted hecho para el deporte ¡Para el deporte! Es como Nadia Comanechi, pero embarazada ¿De verdad no me ve? Sí, hombre Parece usted una vaca con lombrices bailando el lago de los cisnes O se morirá el desgraciado este Pues eso está bien visto Es un símil que me gusta No sea simple, tío, este ya, este no te remedio Usted no sabe cómo me siento yo por las mañanas Ya le veo yo Me pongo mi música Porque sabe usted que el aeróbico, la música Es mucho mejor Hombre, es una maravilla Por eso está usted así de bonito Pongo, empiezo Es otra cosa Y resopla como un cerdo, tío Es que a mí la música para la gimnasia me motiva muchísimo Sí, los cantos gregorianos No, lo mío es la lambada Usted sabe cuando yo me pongo esa lambada Con mi tabla de aeróbico, claro Porque a mí yo las cosas las hago muy profesional Y empiezo eso de Adelgazo Me tenía hasta que ver Porque además llevo una camisita muy pequeñita Unos tirantitos Todo esto al aire, eso sí Para que se oxigene todo Es de un color fosforito Y el sujetador del mismo color Haciendo juego lo lleva Y los pololos fucsia tentación Aunque pololos Llevo Una cosa muy pequeña Hombre, claro, eso ya lo sabemos No, es un pantalón de deporte Que compré fuera Una cosa tubeada para hacer esto Es una cosa muy chiquitita No se preocupe que no se le va a salir nada Aquí no voy a venir así No sé por qué Sería el número más cómico de su repertorio No, hombre Rockefeller Y si se me avalanchan las mujeres Sería para darle de leches Será imbécil este Que viene de Rambo Y no es ni la mariquita pede ¿Y usted no hace ningún deporte? Sí, hombre, mire este Toma, moreno No necesito ni lambada Mira que a mí me sale Toma, moreno Y deje hacer el meneíto ya, hombre Hasta el sábado que viene Adiós, majo